Israel pide la dimisión del secretario general de la ONU. ¿Qué ha ocurrido aquí? Bueno, Antonio Guterres es el secretario general de la ONU, una persona que, como os he comentado, estuvo en el Partido Socialista Portugués, a un alto cargo, etc. La tensión entre la ONU e Israel, la verdad es que siempre ha sido patente, siempre ha sido constante. ¿Por qué? Porque Israel de base siempre ha obviado la mayoría de las resoluciones de la ONU, ya que las resoluciones de la ONU dicen la obligación de intentar hacer la solución de los dos estados, que Gaza es un estado de apartheid, que es un territorio ocupado. De hecho, hay un lobby israelí en España de comunicación, ACOM, Acción y Comunicación de Oriente Medio, y es muy curioso, una de las cosas internacionalmente que más ataca y más desprestigia es la ONU. Pues bueno, ¿qué ha pasado aquí? Guterres simplemente estaba hablando, estaba hablando del conflicto palestino-israelí, y resulta que hay un momento en el que, pues bueno, empieza a hablar del tema del tema de Gaza, ¿vale? Y cuál ha sido la sorpresa que Guterres empieza a hablar, ¿vale? Y dice, y dijo, he condenado inequívocamente los horribles actos de terror sin precedentes, preparados por Hamas en Israel el 7 de octubre. Pero es importante reconocer también que los sentados de Hamas no vienen de la nada, que el pueblo palestino lleva 56 años de ocupación asfixiante. Han visto cómo su tierra era devorada, sin cesar por los asentamientos y asolada por la violencia, cómo su población era desplazada y sus hogares demolidos. Hasta las guerras tienen reglas. Proteger a los civiles no puede significar nunca utilizarlos como escudos humanos. Proteger a los civiles no significa ordenar a más de un millón de personas que evacúen al sur, donde no hay refugio, ni alimentos, ni agua, ni medicinas. Y luego seguir bombardeando el propio sur. Me preocupan profundamente las claras violaciones del derecho internacional humanitario que estamos presenciando en Gaza. Bueno, poco más que decir, la verdad es que lo ha dicho perfecto. Vale. Es decir, Guterres lo que ha hecho, es decir, oye, de primeras, esto de que es un conflicto, de que es un país que responde a los terroristas, es falso. Porque, por supuesto, aquí ha habido un acto terrible de Hamas contra el pueblo de Israel. Eso seguro. A ley un acto terrorista. Eso no uniga a nadie. Pero hay que un contexto que llevas más de medio siglo oprimiendo y aplastando a ese pueblo es absolutamente innegable. Esto es una realidad. Y que, y de hecho, quiere decir, como aisláis ahí, se considera que es un territorio ocupado. Es decir, no tiene ningún sentido, por ejemplo, que mucha gente considere que Ucrania tiene derecho a defenderse, pero que Palestina no. Vale. Es decir, esto, esto es para dar una vuelta. Ya hemos puesto el vídeo, sé que se ve ahí, ¿no? O sea, lo hemos puesto, no, lo he comentado. No, no creo que haga falta volver a ponerlo. No es simplemente la Guterres hablando. Y bueno, ¿qué ha pasado? Pues que se han enfadado mucho, ¿vale? El ministro Asuntos Exteriores israelí, Eli Cohen, ha decidido cancelar la reunión programada con Guterres, ¿vale? De esto lo ha hecho tras hablar con Gilaterdan, que es, pues bueno, el embajador, y que ha pedido la dimisión inmediata del secretario general de la ONU, ¿eh? Ahí es nada. Bueno, un tema, como os digo, recurrente, porque, vamos, la ONU e Israel llevan en un tira ya floja, no sé, décadas, ¿vale? ¿Y qué ha pasado tras esto? Pues bueno, esto ha sido una bomba en Israel, ha ocurrido, pues bueno, mucha indignación en el país, y de hecho luego, pues hasta han hecho una especie de performance, ¿no? Aparte de acusar a Guterres de que es que esto es inmoral, que no condena ataque de Hamas, que está con Hamas, que no le importan los civiles judíos, etcétera, etcétera. Pues bueno, tanto Eli Cohen y Gilaterdan, es decir, el ministro de Asuntos Exteriores y el embajador, lo que han hecho es, han ido con familiares de secuestrados por Hamas, han comparecido ante la prensa y han seguido criticando a Guterres, ¿no? Pues bueno, el tema este de que no le importan las víctimas, de que es que hay gente detenida en Gaza por las fuerzas que atacaron Israel, que dice esto es cierto, lo cual no justifica que bombardees y bombardees una zona y es, a esta altura llevarán ya más de 6.000 personas asesinadas, no fallecidas, asignadas por las fuerzas de Israel. Y además, eso ha venido un contrapunto curioso, porque aparte de las declaraciones de Israel, de que están perdiendo la cabeza, porque no les quedan aliados, todo mundo está echando un poco encima, ha ocurrido que ha sido liberada. Yo, a ver, Joseph Lipschitz, no sé cómo se funciona, Lipschitz, ¿vale? Que es una mujer israelí de 85 años. Y claro, la prensa ha dicho, bueno, que lo han tratado, ¿cómo lo han tratado? Y la mujer ha dicho, pues me ha tratado muy bien y fueron muy gentiles y delicados con mis necesidades. Y claro, se ha echado, se ha echado el gobierno de Israel encima, en plan de, ¿pero cómo se te ocurre decir eso? Las declaraciones de Lipschitz sobre el trato humano o rehenes por parte de los terroristas de jamás perjudican a la Hasbara, las políticas del gobierno israelí, hubiera sido apropiado como mínimo dejar claro a Lipschitz o a los miembros de familia que los mensajes con este espíritu sirven al enemigo en un momento delicado, ¿vale? Es decir, un mensaje, este mensaje en teoría es un mensaje anónimo de la diplomacia israelí, ¿vale? En los que lo hayan dicho en público. Entonces, y también, pues bueno, por otra parte, el gobierno de Israel, todo esto supone que bajo mano, se ha defendido diciendo que ellos no pensaban decirle a Lipschitz lo que tenía que decir y que no se ocurrió, no se les ocurrió que la mujer pudiera salir con esto. Lo que estamos viendo claramente es que el tema comunicativo a Israel se le ha ido, es decir, hay una, hay una falta de apoyo que ya no es realmente popular, sino que hubiera ser mediático, pese a toda la influencia y el poder que tiene Israel, que es muy grande, como dices, Dab, de Tanyahu está completamente aislado y eso tiene aliados a Reino Unido y EU. Efectivamente, ¿no? Porque además de Tanyahu, porque tiene el poder de Israel, porque Tanyahu ya no es una persona muy querida en muchos círculos, porque Tanyahu está aliado con la extrema derecha internacional desde siempre. O sea, no con el Partido Popular Europeo y las fuerzas tradicionales de la derecha, ¿no? Sino con la extrema derecha, de hecho internacionalmente está aliado con, creo que es la alianza de centro no sé qué, que es donde está toda la extrema derecha de América Latina, que se llaman así, y con el grupo de los conservadores y reformistas europeos, que es donde está la extrema derecha europea de corto ultracatólico. Y ya está aliado con esos, teniendo al Partido Popular Europeo, teniendo otras alianas internacionales, y en cambio eligió esa. Ya imagínate la gente que está a su derecha como es, ¿vale? Los sionistas religiosos, estas cosas que son auténticas locuras. Entonces, Sara nos dice, Israel es que creo, que cree que puede hacer todo lo que quiera y va a recibir aplausos porque las municipales de las aulas. Efectivamente, ¿no? Ha sido un poco absurdo el tema. La verdad es que yo, de verdad, que en mi Twitter lo iba diciendo del principio, de se están equivocando con el tema de que se crean que la gente va a tolerar un genocidio. Y encima, con el morro que lo están haciendo, que estaban detallando, tuteando. De repente bombardeaban un barrio, ya estamos ahí, o llega la justicia. Y tú, pero que está en un barrio de gente. Quiere decir que en todo ese barrio, salió de gente de jamás. Los niños han dejado más corriendo que han muerto. No sé, macho. Córtate un poco. Es que... Córtate un poco. Nada. Esto Meloni Chan no lo aprueba. Esto Meloni Chan no lo aprueba. Meloni Chan no lo aprueba. Es que flipas, ¿eh? Es que sí, yo de verdad. A mí, o sea, me parece... No sé, surrealista. O sea, lo hemos comentado antes en la sección anterior. A mí no me extraña nada que el Estado de Israel le diga al secretario de la ONU... Es el secretario, ¿verdad? No me estoy confundiendo de... No me estoy confundiendo de cargo. Es que me sigue pareciendo heavy. El secretario general de la ONU. Que le declare persona no ingrata y que le pida que limita. Que es como, tío... No sé. Claro, si ves que a nivel histórico el Estado de Israel cuando le faltaba papel higiénico se limpiaba el culo con la ONU. Claro, con todas las resoluciones de la ONU que establecen los derechos del Estado palestino, pues es normal. Por aquí me estáis preguntando, ¿Meloni Chan es como 4chan? No, no tiene nada que ver. Meloni Chan es la mascota oficial de Al Descubierto. Para los que no estuvisteis la semana pasada, tenemos una mascota oficial. Tenemos nuestro propio lore, que es Meloni Chan. Es nuestro avatar particular. Para los que no estuvisteis, que lo sepáis, que tenemos una mascota y que decide si aprueba algo o no lo aprueba. Esto Meloni Chan no lo aprueba. Por aquí estáis diciendo... Yo he escuchado que la popularidad en Israel de Netanyahu ha caído porque consideran que debe ser más contundente y que está muy radicalizado. No sé si será cierto. Yo lo que he escuchado... A ver, evidentemente, Netanyahu tiene falta de popularidad por muchos motivos. Uno de ellos, que proviene de antes de la guerra, viene con sus políticas autoritarias. De atacar la separación de poderes y convertir básicamente a Israel en un estado progresivamente más autoritario. Y de acusaciones por querer enquistarse en el poder. Eso viene de lejos. Luego, por otro lado, hay un sector de la población que le culpa del ataque a Jamás. Por el hecho de que, bueno, en fin, tu misión como presidente de Israel es evitar que esto pase, ¿no? Y claro, hay otros sectores que no están tampoco de acuerdo con que la solución sea hacer esto. Entonces, siempre tienes sectores políticos y sociales en contra. Es verdad que muy probablemente haya un sector mayoritario que esté de acuerdo en actuar con contundencia contra la población palestina, pero hay sectores que no. O sea, hay partidos políticos que se oponen a este señor, que están en contra de esto y tienen muchos votos y tienen mucho apoyo. Más aparte que, evidentemente, como en toda sociedad, hay organizaciones a favor de los derechos humanos, hay personalidades que están en contra. Es decir, no deberíamos cometer el error de agrupar... O sea, para empezar, no confundir judaísmo con sionismo. Y por otro lado, no agrupar a toda la población del estado de Israel como si fuera toda una sola. Sería bastante injusto, ¿no? De hecho, yo creo que es positivo apelar a los sectores más progresistas o más en defensa de los derechos humanos de cada sociedad para que presionen, sobre todo el estado de Israel, ¿no? Qué más fuerza tiene para que presionen por una salida pacífica al contexto, digo yo. A ver, aquí el tema está en qué opinan un poco también los israelíes. La verdad es que la población israelí sí que está más o menos a favor de tomar medidas fuertes contra el gas. Es decir, un 65% de la población estaría a favor de hacer una incursión por tierra contra gas. ¿Vale? Pero con la excusa de rescatados o secuestrados por jamás. Claro. Es decir, no para hacer una guerra. ¿Vale? Y solamente un 30% está dispuesto a que el conflicto escale, que es lo que podría pasar. Es decir, aquí el tema no es ya solamente aplastar la franja de gasa, que es una cosa que podrían hacer. Y que también hay que entender que aunque en Israel hay mucho odio, pues también son personas, ¿no? Yo creo que, joder, mucha gente lo de arrasar con un montón de personas, por más rencor que tengas, pues no sé. Yo creo que habrá un poco de todo con este tema. No, pero solamente un 30% de los israelíes está a favor de escalar el tema y, por ejemplo, de atacar el Liban. ¿Vale? Porque además es muy posible que algo así ocurriese. Y algo importante es que 8 de cada 10 personas culpan o creen que tienen parte de la culpa Netanyahu de lo que ocurrió. Es decir, hasta dentro del Likud, aunque sigue teniendo muchos apoyos de su partido, una mayoría piensan que debería asumir parte de las culpas del ataque. Es decir, su popularidad, que la verdad es que ya venían de cadencia. La verdad es que Netanyahu es un personaje que no desaparece y que gana porque Israel es un país muy complicado. Es una cosa que se nos olvida. Es un país políticamente muy fragmentado, con problemas internos recientemente graves. Y está el tema este. Entonces, no sé. Yo diría que hay una parte de la población que puede decir que si quiere ir a la guerra, pero lo de que una mayoría le exija un poco contundencia. No lo sé. No creo yo que su papel además sea de ser poco contundente. Yo creo que el único que está presionando por poca contundencia es el ejército israelí. El ejército israelí sí que quiere invadir Israel, a invadir Gaza. Sí que quiere. Vale. Por también otros temas. Entonces, bueno, os digo, durante las próximas semanas iremos viendo. No. 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 No.